Hola mi gente, espero que se encuentren bien aquí en este set. Les voy a mostrar, son súper sencillas y súper cortitas y les voy a mostrar en la manera en que yo las extiendo un poquitito solamente con el acrílico, no con tips ni con forma para escultura. Solamente las voy a alargar un chin chin, cosa de nada, bien poquito. Así que como pueden ver, yo dejo que el acrílico tome un poquito de consistencia que esté un poco más manejable, más seco, más pastoso para que no se me chorree por debajo de la uña. Y después lo voy aplanando, ahí desvaneciéndolo para entonces cuando le ponga la otra perlita, pues no se note escalón, no se vea diferencia. Y voy limpiando los laterales y sigo aplanando. Siempre se va un poquito porque pues obvio no hay soporte ahí, pero total lo que yo quería hacer era no extenderlas un poquitito para cuando yo vaya a limarlas que todas estén más o menos al mismo tamaño porque esa en específico estaba bien, bien en la carnecita, bien cortita. Las demás por lo menos tienen un poquito de uñita. Y como pueden ver, pues aplico acrílico. Este de esos acrílicos cover yo simplemente le añadí glitter. Son como en blanco y se ven como rosado, pero queda bonito. Más bien vamos a ponerle como tornasol, pero no es un tornasol tan fuerte, ¿verdad? Que te cambie de color la uña porque lo uso para uno, para cover. Para hacer las almendras y gusta mucho, gusta mucho. Y las clientas que le gustan así sencillas, le gusta ese color para hacerla completa la uña en ese color rosita de cover. Y aquí de la mezclita de Irasema, mi amiguita Irasema, el color negro, voy a hacer el dedito anular. Coloco la perlita, la voy esparciendo, la voy regando, llevándola de ladito a ladito y la voy estirando hacia punta. Ya esta pues como tiene consistencia de glitter y todo, pues se sostiene un poquito más. Yo voy aplanando, ¿verdad? Para que se vaya adheriendo toda esa decoración, pues se vaya quedando ahí juntita. No me queden levantadas. Yo me puse a removerme mis uñas. Me las empecé a hacer en, por lo menos la mano derecha me las estaba removiendo. Saber pues que con la mano izquierda yo trabajo fatal, pero pues, oh mi Dios, me las hago en... Tenía amarillo, tenía azul royal y se veían ojibles. Después que ya yo las tenía todas hechas, me las saqué con la máquina y volví y me las hice. Usé un azul, un azul más clarito, como si fuera un baby blue. Y un amarillo. Y un poco de blanco. Y traté de darle un poquito de brillo con el amarillo neón, pero cosa de nada. Y, ¿saben qué? Ay, tampoco me gustaron. Lo que hice fue para matar un poco el color, que con estas pinturitas de hacer diseño a mano orzada, le hice unas grequitas y unos embelecos ahí encima. Y le puse el top coat y ya. Cuando ya me vean trabajando con ellas se van a dar cuenta. Las van a ver, porque honestamente me frustró tanto y me enojó tanto que bojé los videos y yo dije, ay no, yo no voy a poner esta porquería. Pero pues, ahora la mano izquierda yo me la voy a hacer diferente, ya verán. No me importa que no me mache con la derecha, pero... Anyway. Pues como ven, seguimos aquí. No es nada de otro mundo, es súper sencilla. Y sigo para extender. Ve que como quiera se extiende. Limpio el pincel, lo humedezco y vamos a encapsular. Lo que voy a encapsular, ahí agarré demasiada, una perla muy demasiado grande, como que me enfoqué. Pero en sí, en sí, no van, la más que va a ir, todas las encapsulé, porque como tiene el brillito, ese glitter, pues, al limarla, pues no la quiero que se vea, que le quite el brillo. Pero vamos, y en este sí, pues la encapsulé con más acrílico transparente. Las otras, pues, fueron como una... Bien, bien húmeda el pincel y... Cosa de que yo, al limar, pasar la máquina, pues no me lleve el brillo, del glitter que tiene. Porque no puedo quitar con el pincel, sabe que uso la uña. ¿Ves? Aguadito. Y ahora limamos los laterales con la lima de mano para luego pasar la máquina. Ahí tenía que despegar con el dedito, porque pues está un poquito pegado de la piel. Acuérdese que estaba improvisando ahí con el acrílico, sin forma para escultura, sin tip. Yo decía, ¿para qué le voy a pegar un tip? Sí, lo voy a cortar completito, completito, hasta casi donde llega la carne del dedo. Hombre, no. Y tampoco, pues, no iba a ponerme a estar gastando forma para escultura. Las que yo tengo son bien grandotas. Como para uñas un poquito más largas, pues... Anyway. Yo quiero aprovechar y quiero darle las gracias a toditos, de todo corazón, por el apoyo tan grande. Quiero también, ¿verdad? Darle la bienvenida a todos esos nuevos suscriptores. Perdonen ahí que el celular se está moviendo, pero si no me equivoco, le metí con mi cabezota a la lámpara y lo moví. Pues, estoy muy agradecida con todos ustedes y de todo corazón, ¿sabes? Yo tengo un videito ahí pendiente en colaboración con una muchachita que está comenzando también. Y, pues, yo sé que ustedes van a darle la mano. Igual que toditos, pues, nos damos la mano unos a otros. Y eso es lo importante. Yo sé que aquí hay gente bien buena. Y que verdaderamente, pues, ayuda, apoya a los demás. Así que, ya los dejo con el resultado final. Espero que sea de su agrado. Como les comenté, son súper sencillas, pero, pues, quise dejárselos saber y mostrarlos. No porque sean uñitas tan cortitas, pues, voy a despreciar la oportunidad de hacer un video y subírselo. Ahí me di cuenta como que estaban un poquito vira y miren como yo acomodé la manita para poderla limar. Esa es una manera de ustedes también. Cuando ustedes tienen la uña, la mano boca abajo frente a ustedes, las ven de una manera. Mira, cuando las voltean así, ahí es donde notan también cuando están un poco viraditas. Más bajitas de un lado. No están tan cuadraditas. Ahora le coloco el gel. La ponemos en lámpara y le tomamos la foto y el video final. Así que, yo espero que te guste. Me regales un like. Y gracias de todo corazón. Te lo agradezco de todo corazón por estar conmigo. Así que, chao. Se me olvidó mostrarle aquí, hablarle del cariñito. Aceite para cutícula. Un masajito. Y ahora sí que me despido de verdad. ¿Ves? Hay que darle cariñito. Así que, será hasta la próxima, mi gente. Bye, bye. Chao. 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 Gracias por ver el video.